Señora, señor, señorito, señorita, ¿querés saber quién de las candidatas en esta energía nos sucumbió? Porque también estamos mirándolas a ella y ver si están o no de acuerdo. Y también, Pietro, por eso, fuego a pensar ahora. Fuerte debate, fogoso debate. Tenemos Pisis, Acuario y nuestra querida Virgo. Pero, ante este italiano que va a llevar a Italia a conocer a sus padres, a su próxima novia, ¿será aquí el lugar que va a enamorarse? Porque en cuatro, tres, dos, uno, se acabó. ¿Qué pasó, presidenta? Estuvo bastante bien, unánime. No peleamos. Unánime, pero porque él, no sé, es muy transparente y vimos tu silla para dónde apuntaba, ¿entendés? Ah, o sea, es el porqué. ¿Dónde estaba? Exacto. La silla. Las miradas. Y el brillo de esos ojos hermosos italianos. Ojo que son dañales. Vamos a ver qué pasará después. Bueno, están seguras, ¿no quieren volver? ¿Está bien? Estamos seguras las tres. Entonces, escuchamos. Bueno, decidimos eliminar a Acuario. ¿Qué? Acuario. Sí. Ay, Luz. Pero si podían bailar juntos y cocinar pasta, el video. Vení, Luz, vení, mi amor. Qué lindo tu look. Vení acá conmigo. Chicos, a mí no me sale triste, ¿eh? Quiero un consejo para Acuario, astróloga. Bueno, Acuario me llamó la atención que no estuvo tan desinhibida, que es muy de la energía de su signo, ¿no? Le gusta mostrarse, charlar, poner su postura, defender su postura. Así que, imponete más. Además, ella tiene muchas cosas de escorpio. Sí. ¡Ay, ya! Sí. Y creo que ahí, él tiró un dato. Él lo llamó a la crán, que mucho ahí como que no le gusta estar con esa energía. Y me parece que se percibió, no lo sé. Yo le veo a Pietro un poco triste. ¿Estás bien? No, estoy bien. No, no estaba bien. No, no estaba triste. Exacto. Eso es lo mejor que quería. Un beso enorme. Nos vemos. Gracias. Suerte. Hermosa. Por aquí, por la puerta grande, está Lautaro. Lautaro se echando con... Bravo. Le va a ir muy bien en la vida. Malísimo. Es personal. Sí. No, 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 no. Qué pesada. Queen, cuando pasa, pasa. Y cuando no pasa, no pasa, mi amor. Se volvieron esa frase y se volvió la frase del programa. Sí, hay remeras. Hay merch. Hay merch. Hay merch. Hay merch. Bueno, aire de equipo finalista. Les despido. Hoy no fue. Otra vez será. Abrazo. Gracias. Juego. Fogosas que siempre están en la final. Hoy no fue. Es que faltó la protección, carajo. Y más atención de protección. Gracias, Estrella del Juego. Adiós. Chao.